¿Qué es lo que podría decir? Los periodistas que reportaban en el estadio saben, ¿verdad?, que Eduardo siempre les daba acceso a toda la información que existiera. Lo único que puedo decir es que él no merecía morir de esta manera, de una manera terrible, de una manera inhumana, no merecía. Era una excelente persona. Y no he escuchado noticias, no sé realmente lo que dicen las noticias, pero si esto es por el caso de Elena Gutiérrez, lo único que puedo decir es que Eduardo creía en la inocencia de Elena Gutiérrez y de su familia. Yo trabajé con él, estudiando el caso, y yo como Eduardo, yo creo también en la inocencia de Elena Gutiérrez. Y espero realmente que el señor juez natural tenga la valentía y la independencia para emitir el sobreseguimiento definitivo tal como el derecho corresponde, porque yo soy jueza. Y como jueza también he visto el expediente, porque Eduardo lo tenía. Y yo sé que ahí no hay nada que sea delito. Así que, más que esto, no les puedo decir y rogarle a todas las personas de Honduras, de verdad, que cesemos esa incitación al odio. Cuando no estamos de acuerdo con las opiniones de los demás, tenemos que aprender a respetar las opiniones de cada persona, ser más tolerantes y dejar esa incitación al odio, que es la que nos está perturbando tanto. La persona que lo recibió. Gracias. ¿Qué opinión tiene sobre la persona que ha hecho este...